¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío. Pisa fundó un vehículo en Ricón Recoroso. Bueno, este desafío es súper fácil, solo tendremos que agarrar un coche en Ciudad Comercio. Una vez agarrado el coche en Ciudad Comercio, tendremos que irnos a la carretera que les dejaré ubicado para que lleguen muy rápido y así no se detengan. Los otros desafíos yo no lo hago ya que nos pide que eliminemos secuaces o saqueadores. Bueno, el primer desafío es eliminas secuaces o saqueadores. Nos pide que matemos a 7 y nos da una recompensa de 35 mil de experiencia. El segundo nos pide lo mismo, pero ahora serían 70. El último desafío es eliminaciones en la fortilla. Tendremos que eliminar a 3 personas o a 3 enemigos como ustedes gusten y nos darían la recompensa de 35 mil de experiencia. Y así es como completamos este desafío. Y eso sería todo gente, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau.